Tener problemas de posicionamiento o pérdida de paso a la salida. Entonces, se me ocurren esos dos ejemplos. Uno que requiere alta precisión, el router, y uno que no requiere tanta precisión, como sería etiquetado. Bien, espero haber respondido de manera correcta al ingeniero Rogelio Flores y al ingeniero Sergio Rivas con los ejemplos y con la explicación de por qué la retroalimentación al drive. El ingeniero Noé nos pregunta, aparte del encoder, ¿qué otro dispositivo puede realizar la retroal drive? En este caso, tenemos también, conozco de otras tecnologías que serían resolvers, pero bueno, en el caso de Autonics son encoders, encoders incrementales. Bien, Manuel Alejandro, ¿qué tipo de encoder maneja este motor a pasos? Ya lo mencionamos, es un encoder incremental. El ingeniero Felipe Patiño, ¿la retroalimentación sería para corregir un posible error en el desplazamiento? ¿Es correcto? Nosotros vamos a ver, ya cuando estemos de manera directa interactuando con el equipo, cómo es que corrige el posicionamiento. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Ok, en Q&A, vamos a verificar en Q&A. Ok, ¿qué serie es la del lazo abierto? Es la serie AK, en respuesta a Eduardo García. ¿Lazo cerrado es AIS o AIC? ¿Qué voltajes? El ingeniero Eduardo García nos pregunta, ¿qué voltajes se pueden amplificar en el tren de pulsos? Bueno, de los controladores hacia los drives, son niveles de voltaje de 5 volts de corriente directa. Ok, el ingeniero Eduardo Ojeda nos pregunta si el drive es como un inversor de frecuencia. ¿Es correcto? Sería la potencia para el control de nuestros motores. Interpreta el tren de pulsos de entrada y lo traduce a potencia para poder tener el desplazamiento a la salida. Ok, Gerardo Gutiérrez. Entonces, ¿tienen con encoders absolutos? No, al momento solo tenemos con encoders incrementales. Bien, seguimos con la presentación. Ustedes van a poder apreciar ya a manera de resumen, voy a hablar muy rápido de nuestra nueva serie, que son nuestros sistemas de motor paso a paso, lazo cerrado de dos fases. Es un motor a pasos de dos fases que ya integra un encoder incremental. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta serie? Esta serie en lo particular ya integra el controlador. Ya no es necesario que nosotros hagamos uso de un PLC o hagamos uso de un PMC. Bueno, quienes conocen nuestra marca, PMC es nuestro controlador ciego. Este equipo, la serie A y C, ya tiene integrado el controlador. Entonces, es la característica a resaltar. Entonces, ustedes pueden ver en el siguiente diagrama, que tenemos la estructura, lo que ven del lado izquierdo de su pantalla es la serie A y S. Tenemos dos versiones, ¿sí? La serie A y S sí puede integrar un controlador y es necesario integrarle un controlador. La serie A y C, que es de la que estamos hablando ahorita, ya no requiere el controlador. Entonces, ustedes pueden apreciar en estos pequeños diagramas, ¿sí? Por ejemplo, del lado izquierdo, es un control convencional, ¿sí? Porque no tiene el controlador integrado. Es la serie A y S, más sin embargo, sí tiene la retro hacia el drive, ¿sí? Y del lado derecho, la serie A y C, que ya integra el controlador. Entonces, ya omitimos la adición de otro, de un controlador adicional. Entonces, esa es, a grosso modo, la estructura de la serie A y C, ¿sí? Y bueno, las secuencias, pues, las programamos, ¿sí? A través de los softwares que yo les comento, ¿sí? Entonces, en este caso, para A y C, lo hacemos a través de Add Motion, que es nuestro software libre. Vamos a ir adelante. Y por eso es que ahí viene nuestra PC con comunicación Modbus RTU RS485. Ahorita vamos a ver cómo está la estructura de nuestra práctica. Y ustedes van a poder apreciar que yo, a través de un puerto 485, puedo interactuar con todo el sistema. Entonces, vamos adelante. Ahora, lo que están viendo en pantalla, ¿sí? Es, pues, en este caso, la característica del, nuevamente, haciendo referencia al encoder, ¿sí? El encoder da la retroalimentación directamente hacia nuestro drive, ¿sí? Y el drive, pues, genera el tren de pulsos de alta frecuencia, además de las secuencias, porque ya es un controlador, ¿sí? Entonces, espero que declara esta parte. Voy a verificar el chat. ¿Puede comunicarse vía Profinet? Al momento, no se puede comunicar vía Profinet. Tenemos un nuevo desarrollo que estaremos ya lanzando al mercado, espero, en este año, a través de CC Link, ¿sí? Al momento, solamente lo tenemos disponible en Modbus, Modbus RTU, ¿sí? A través de puertos 485. Sergio Rivas, hola. ¿Qué resolución tiene el encoder incremental? Muy bien, buena pregunta, Inge. Vamos a movernos hacia ese punto. Bien, antes de mencionar la resolución, nosotros contamos con motores a pasos con freno o sin freno electromagnético. Es un freno estático, no es un freno dinámico, únicamente es con propósitos de seguridad, ¿sí? Ustedes pueden ver en la descripción, el freno se aplica durante fallas de energía repentinas o paradas de emergencia. Únicamente es de seguridad, no es un freno dinámico que podamos estar actuando para aumentar o disminuir la velocidad del motor. Entonces, así es como luce un motor, la serie AIM sin freno y la serie AIMB con freno, ¿sí? Los frenos están instalados de manera central. Esto nos permite disminuir las vibraciones generadas, de manera notoria cuando se activa el freno. Algunos sistemas de la competencia integran el freno posterior al encoder. Nosotros no, nosotros lo integramos de manera central, entre el motor y el encoder. Esto nos permite mayor estabilidad, menor vibración. Ahora, bien, seguimos mencionando que la comunicación de este dispositivo, de este controlador drive, es a través de RS-485 Modbus RTU. Por las características del protocolo de comunicación, podemos agregar hasta 31 ejes, ¿sí? Con diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder agregar hasta 31 unidades en una red Modbus, ¿sí? Entonces, puede interactuar con una PC o puede interactuar con un PLC o incluso podría interactuar con un HMI y desde ahí estar activando o desactivando las diferentes funciones de cada eje, ¿sí? Ahora, la serie IC integra hasta 256 comandos, perdón, pasos de programación, donde se pueden incluir hasta 14 comandos de control, que son los siguientes. Incrementos absolutos, incrementos relativos, funciones de home, que son brincos entre comandos, entradas de espera, ¿sí? Brincos entre secciones de programa, repeticiones, ¿sí? Timers, posicionamientos, por mencionar las más relevantes. Entonces, tenemos 14 comandos disponibles y hasta 256 líneas para programar. Ahora, esto es como mención en comparativa con la competencia. Con nuestros motores experimentamos baja vibración y alto torque, ¿sí? Recordando un poquito de la teoría que vimos anteriormente, en servomotores, pues podemos ver que al cambiar de dirección se genera alta vibración y con motores a pasos, no. Por eso es que nosotros estamos integrando un motor a pasos de dos fases y esto nos permite conservar esa característica. Baja vibración o baja oscilación en el sistema. Entonces, aquí estamos viendo la comparativa de los motores de Autonics versus otras marcas, ¿sí? A diferentes velocidades. La vibración es mucho menor y la comparativa que estamos haciendo es con un modelo de 56 milímetros de frame, ¿sí? Entonces, podemos mencionar esto como una de las características principales. Baja vibración y alto torque en cuerpos pequeños. ¿Por qué? Porque es un motor a pasos también. Ahora, tenemos una comparativa de torque, ¿sí? Y ustedes pueden apreciar, se está comparando la serie 42 versus una marca de la competencia. Y podemos ver, en este caso, no tenemos el dato de qué marca es. No queremos quemar a nadie. Pero, bueno, es la comparativa del resultado de los estudios que han realizado en nuestras oficinas y en nuestro centro de desarrollo e investigación. La serie IC tiene un buen comportamiento en comparativa con el performance de otras marcas, ¿sí? Entonces, a altas velocidades, el torque persiste, ¿sí? Y ustedes pueden apreciar, con otras marcas, el torque decae cuando, notoriamente, cuando aumentamos la velocidad. Ahora, otra de las características es que en motores a pasos, uno de los problemas principales es que el calentamiento es excesivo. ¿Por qué? Porque el motor está polarizado en todo momento para no perder la posición. Entonces, Autonics ha trabajado para que en un cuerpo compacto se genere un 16% menos de calentamiento versus otras marcas. Sí, esta es otra característica interesante. ¿Por qué? Porque en otras marcas los motores tendrán un calentamiento excesivo, mientras en Autonics podremos estar teniendo una temperatura aceptable. Y, bueno, esto va ligado directamente a la vida del motor. A mayor calentamiento, menor tiempo de vida, ¿sí? Menor calentamiento, mayor tiempo de vida del motor. Por eso es que Autonics también se preocupó, en ese sentido, en disminuir el calentamiento en nuestros sistemas. Bien, tenemos aquí algunas preguntas. Oscar Macías, en la red Modbus de 31 ejes, ¿cuál es la velocidad recomendada para la comunicación? Bien, nosotros tenemos diferentes rangos de velocidad. Vamos desde los 9,600 hasta los 11,000, el orden de los 11,000 bits por segundo. Ahorita voy a confirmar este dato con ustedes, pero podemos partir desde los 9,600 bits por segundo en adelante. Y ahorita ustedes lo van a apreciar, en respuesta al ingeniero Oscar Macías. Jonathan Rodríguez, ¿tendríamos que agregar algún sistema de enfriamiento? Podríamos hacerlo. Podríamos agregar, para garantizar un mejor performance en cuanto a temperatura, podríamos agregar un ventilador, podríamos agregar, sí, algún sistema de enfriamiento. ¿Es correcto? Sin embargo, como tal, el motor no sufre un alto calentamiento. Ahora, tenemos alguna otra pregunta. Eduardo García, los 256 pasos se refieren a 256 posiciones preprogramadas. Podrían ser 256 posiciones preprogramadas. Sin embargo, a lo que se refiere es que, por ejemplo, yo puedo incluir un avance absoluto, un avance incremental, sí, o podría combinar también un timer, sí, y el timer ya me consume una unidad de esas 256. A eso se refiere, a que yo puedo agregar 256 operadores, 256 líneas de código. Ahora bien, vamos adelante. Ok, ya hablamos de esto, sí, entonces no hay vibración. Aquí ponemos un ejemplo en inspección con sistemas de visión, sí, entonces sabemos que en sistemas de visión no tendría que haber vibración, porque si no vamos a obtener un blur en el resultado de la imagen. Entonces, estos motores son ideales porque no tienen hunting, no experimentan este fenómeno físico. No hay oscilaciones, entonces son adecuados para este tipo de aplicaciones. Ahora, en respuesta al ingeniero Sergio Rivas, nos preguntaba acerca de la resolución. La resolución puede ir del orden de los 500 hasta los 10,000, hasta las 10,000 divisiones, sí, entonces vamos a tener 10 etapas, como pueden apreciar, 500, 500 divisiones, 1,000 divisiones, 1,600, 2,000, 3,200, etcétera. Así hasta llegar a las 10,000 divisiones. Entonces, dándonos un resultado final de 0.036 de grado, sí, esa es la resolución más alta que puede tener este sistema. Entonces, espero haber resuelto la pregunta del ingeniero Sergio Rivas de manera correcta. Ahora, funciones de alarma. El sistema como tal nos permite tener salidas de alarma y verse reflejadas de manera directa en la interacción con los LED indicadores. Entonces, tenemos 17 tipos de alarma, las más, por mencionar algunas y las más sobresalientes, sobre corriente, sobre velocidad, seguimiento de posición, es decir, si la posición de retroalimentación no es correcta o no se alcanzó, podemos tener esa alarma. Si se traslapan los errores, sobre calentamiento, sí, conexión de motor, podemos detectar si está conectado o no está conectado. Para detección de fallas bastante conveniente. Si se rompió algún cable, podemos hacerlo de manera directa en el drive. Si el voltaje no se regeneró de manera correcta, cuando haces cambios de giro, algunas veces por, digamos, ruido en las líneas no se alcanza a regenerar el voltaje para un cambio de giro o para una parada de emergencia, por ejemplo. Entonces, ahí nos puede marcar un error. Y bueno, por mencionar estas alarmas, paros de emergencia, error en el programa. Entonces, tenemos 17 tipos de alarmas. Entonces, vamos a ir adelante. Ok. Ok. Bien. Hablemos del software. Nuestro software, como ya lo mencioné, es un software libre. ¿Esto qué quiere decir? No incurre en ningún pago de licencia. Entonces, es un software que está disponible en nuestra página. Únicamente se tienen que inscribir y lo pueden descargar. Para verificar cómo es que está diseñada la interfaz. Entonces, interactuamos a través de nuestro software y a través de un puerto 485, un puerto serial y una interfaz de conversión. Entonces, vamos a ir apreciando. Nuestro software se llama AdMotion. Y es una interfaz muy intuitiva. La verdad, es una interfaz muy amigable. Y pues, se puede configurar muy fácil. Vamos a ir adelante. El software es AdMotion. Nuevamente lo menciono. Verifiquemos si hay algunas preguntas de Q&A. Eduardo García. ¿Cuántas entradas digitales tiene el controlador? Podemos tener hasta el orden de ocho entradas con diferentes propósitos. Podemos configurar cada una de manera independiente. Preguntas en el chat. ¿Esas alarmas las podemos tener monitorizadas y desplegadas en un HMI cualquiera que tenga RS485 Modbus? Sí, sí lo podríamos hacer. Podemos extraer esos estados de las diferentes memorias del controlador. Ok, vamos adelante. Bien, este esquema integra... Bueno, yo aquí en la presentación quise enfocarme más a la serie A y C, que es la que tiene el controlador integrado. ¿Por qué? Porque A y C únicamente no integra el controlador. Es decir, que requiere un controlador externo, como un PLC, como la serie PMC, que es el controlador ciego. Entonces, por eso es que no la incluí en esta presentación, porque las características son exactamente las mismas en cuestión de resolución de encoder, tipos de alarmas, conexión de conexionado. Entonces, las características son muy similares. Entonces, aquí en este diagrama incluí las diferentes series. Tenemos la serie A y C, tenemos la serie A y S, que son los drives. Recordando que A y C es el controlador. Y ustedes pueden apreciar que tanto A y C como A y S son compatibles con los mismos motores. ¿Sí? Solo los frames de 42, 56 y 60 son compatibles con ambas series, tanto con la serie A y C como con la serie A y S. Entonces, por eso puse este pequeño diagramita, para que relacionemos los motores compatibles para ambas series y los que son propios de la serie A y S. Entonces, espero haya quedado claro esta parte. Vamos adelante. Aquí algunas aplicaciones. Verificación nuevamente de visión, sistemas de visión en tarjetas PCB. Inspección de corte en una unidad. Es también para la industria de semiconductores. Entonces, al tener un desplazamiento preciso y con retro, podemos realizar cortes mucho más confiables. Industria del plástico, fabricación de bolígrafos. Entonces, aquí tenemos algún ejemplo de control de una mesa indexada. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, aplica en varios tipos de aplicaciones. O sea, tenemos varias opciones. Ahora bien, vamos a iniciar nuestra práctica. ¿Sí? Vamos a iniciar nuestra práctica referente a la serie A y C. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a requerir lo siguiente. Antes de iniciar la práctica, alguna pregunta. Sería un buen momento para que antes de iniciar la práctica me hicieran llegar sus preguntas a través de Q&A, por favor. El ingeniero Luis Butrón, ¿el software tiene un límite en la programación? ¿Existe alguno con costo? No tenemos ningún software o ninguna versión con costo. El ingeniero Gerardo Gutiérrez. Tienen servomotores. Como tal, podemos considerar que serían motores a pasos híbridos. Es el caso de estos equipos. En esencia, servomotores no tenemos. Tenemos nuestra opción, que serían motores a pasos con retroalimentación. Son motores híbridos. Ustedes van a ver que la configuración de este tipo de sistemas es mucho más sencilla que un servomotor. Porque con un servomotor nosotros tenemos que estar realizando varias configuraciones, como por ejemplo, las sintonizaciones, como por ejemplo, también integración de elementos externos que son mucho más costosos. Entonces, esta es nuestra opción. Bien. Esto es en Q&A. Vamos a verificar en nuestro chat si hay alguna otra pregunta. El ingeniero Eder Muñoz. Si por alguna razón pierdo el programa de la PC, ¿puedo extraer la programación? ¿Es correcto? ¿Se queda en memoria? Nosotros podemos hacer un respaldo de esa programación. El ingeniero Jonathan Rodríguez. ¿El mantenimiento de los motores se puede realizar por nosotros mismos o tendrían que ser por ustedes? Bueno, en este caso recomendamos que el mantenimiento, bueno, se puede brindar, lo pueden realizar ustedes, pero es un mantenimiento pues muy, muy general. Entonces, al momento, mantenimientos directamente no realizamos aquí, únicamente procesamos garantías. En dado caso que el motor llegase a fallar, tenemos una garantía en todos los productos de hasta tres años. Entonces, nosotros aquí lo revisamos. Si es un defecto de producto, lo sustituimos por una unidad nueva y si es algún defecto por parte del montaje o de la aplicación, nosotros optamos por realizar una recomendación. Y bueno, ya si el cliente lo requiere, pues podríamos realizar una reparación. Pero bueno, es de esa manera. Como tal, no se puede considerar mantenimiento directamente. El ingeniero Manuel Alejandro Castilla. ¿Manejan cajas reductoras o tienen partners? Ok, las cajas reductoras únicamente vienen incluidas con nuestros sistemas de lazo abierto, pero ya vienen incorporadas en el motor. No se venden por separado, ya vienen incorporadas en los motores y son en los más grandes. Me refiero a los de 200 kilogramos fuerza. Ok. Marcelino Aquino, buenos días. ¿Nos puede explicar en qué unidades se encuentran los frames o cómo se manejan las medidas? Claro que sí. Claro que sí. Voy a... Voy a compartirles... Voy a compartirles esta... Voy a compartirles la ficha para que ustedes tengan la referencia de los torques. Ahí está. Ahí está. Bien. Ustedes pueden ver aquí los frames, los frames de 20. Con un metro. Es decir, que son motores muy pequeños. En este caso... En el de 28.05 newton metro. En la versión LB, punto 16 newton metro. En los frames de 35, vamos a tener punto 0.7 newton metro. Punto 0.13 newton metro. Podemos tener torques de 0.25 newton metro, 0.4 y 0.48. Y bueno, ya los de 56, pueden ver que va del orden del 0.6 hasta 1.2 o hasta 2 newton metro. Y ya nuestros motores más grandes nos van a permitir experimentar torques de hasta 2.9 newton metro, como pueden apreciarlos. Y ya nos va años. Y ya está en el mayor de 24 el nuestro enfoque cubierto. Y ya está en la segunda promoción. Y ya está, y ya está en la segunda may suspender o no runningfue vez el otro топ CANAD�. ¿La Schweiz dónde está aquí? Y ya está en la segunda zoom sun. Ya tampoco pareceñas bajas y las conceptuales Bitcoinet. Gracias. 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 ¿Me escuchan? Bien. Regresamos con el audio. Y bueno, les comento. Sí, ya tenemos audio. Una disculpa, tenemos algunas fallas con Zoom. Seguimos sin audio. Ok. Y en el chat nos dicen que... Ya tenemos. Bien. Entonces, espero haber resuelto la pregunta. Resuelto la pregunta de... El tipo de... No, sí, sí estamos en línea. Espero haber resuelto la pregunta de los tipos de... Los diferentes torques que tenemos. No sé si me escucharon... No sé si me escucharon hasta la mención de los diferentes tipos de cortes. Podría... De torques. Podrían confirmar si escucharon esta parte, esta sección, esta explicación de los torques que están disponibles. ¿Sí lo escucharon? ¿Sí lo escucharon? ¿Sí lo escucharon? Ok. Ok. Negativo algunos. Bueno, vamos nuevamente. Esta parte de torque no se escuchó. Ok. Vamos a repetirlo de nuevo. Vamos a compartir nuevamente nuestra tablita. Ok. Inge, me confirma si hay audio, por favor. Entonces, bueno, estamos ahí. Mencionamos que los máximos torques que vamos a tener disponibles serán en la versión más grande, ¿sí? De 60, frame de 60, para ir desde 1.1 newton metro hasta 2.9 newton metro. ¿Sí? Entonces, a manera de resumen, ese será el torque más grande que vamos a poder experimentar con esta serie. Y el menor torque que vamos a poder experimentar va de .018 newton metro hasta .035 newton metro con los de frame de 20. Entonces, son motores no tan grandes, ¿sí? A lo mucho vamos a alcanzar los 2.9 newton metro. Pero, sin embargo, nosotros vamos a poder tener disponible la opción de motores en lazo abierto que nos pueden ofrecer hasta 20 newton metro. Bueno, que es un tema aparte, ¿no? Es una serie completamente diferente, aparte de que es lazo abierto, ¿sí? Entonces, en lazo cerrado tenemos disponible estos torques. Regresemos a la presentación. ¿Listo? Entonces, ¿me confirma si hay audio? Bueno, entonces, vamos a seguir. Esta parte de nuestra presentación ya corresponde a la práctica de la serie A y C. Esto va a ser muy rápido, igual por la premura del tiempo. Entonces, vamos a ir adelante. Y, entonces, de entrada nosotros tenemos los siguientes elementos. Tenemos nuestro software que es AdMotion, software libre. Tenemos nuestro cable de red, ¿sí? Y tenemos nuestro convertidor. Y, entonces, para que ustedes lo puedan apreciar mejor, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio de cámara. Aparece ahí, ¿qué? Un segundito. Un segundito. Bien. Ahí ya aparece nuestra cámara. Bien. Bien. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación, pues, es la estructura de nuestro drive. Y, entonces, voy a desconectarlo. Y ustedes pueden apreciar la estructura que tenemos con nuestro drive. Estos son los puertos, los puertos de comunicación. ¿Sí? También recordarles, recordarles que Jesús Blanco trae opciones de longitud de los conectores. Bueno. Lo que estamos viendo en pantalla son los puertos de comunicación. Y, tenemos un puerto de entrada y un puerto de salida con el objetivo, pues, de crear una red. ¿Sí? Son puertos RS-485. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el cable ya listo. ¿Sí? Vamos a conectarlo en la entrada. Y, bueno, este cable nos genera una conversión. ¿Sí? Una conversión TAC-485. Estamos usando este convertidor de nuestra marca, que es la serie SCM-US-48i. Les recuerdo que si ustedes quieren apreciar de manera completa el video. Ah, bueno, ahorita estamos transmitiendo de manera completa. Entonces, ustedes pueden ver. Y, también, el cable. ¿Sí? Este es el USB que va directamente a nuestra computadora. ¿Sí? Aquí tenemos ya nuestro slot de USBs. ¿Sí? Y, bueno, este es el cable. Este es el cable. Ahora, el motor. Este es el puerto para conectar el motor y el encoder. En este mismo puerto van las dos fases del motor. Así como las señales de retro del encoder. Entonces, se inserta de esta manera. ¿Sí? Y, bueno, tenemos nuestro cable para el puerto de control. Aquí van a estar embebidas tanto entradas como salidas. ¿Sí? Es el puerto que tiene embebida todas las señales de control. Entonces, como pueden apreciar, Autonix también maneja estos cables. Estos cables que son con conector tipo ribbon o plano para una fácil manipulación de los elementos. ¿Sí? Y, también, tenemos terminal blocks. Por ejemplo, este que es de la serie AFL que es tipo push-in. ¿Sí? Nos permite realizar conexiones más rápidas y más seguras. Y, bueno, pueden apreciar que el conector del otro lado, pues, es muy rápido. Es muy simple. Estos cables son de línea. Y, también, tenemos la opción para que el cliente fabrique sus propios cables. Sin embargo, pues, la recomendación es que tengan acceso a estas series. Y, para que realicen sus conexiones más rápido. Y, bueno, aquí tenemos también el cable de alimentación. Ahorita vamos a energizar el equipo. Listo. Y, bueno, vamos a empezar con la explicación. Ya dimos un vistazo acerca de las conexiones. Vamos a abrir AppMotion para que ustedes puedan apreciar la programación que vamos a realizar. Ahí ya les compartí mi pantalla. Esto es AppMotion. Entonces, ustedes pueden apreciar el software. ¿Sí? Y, de manera directa, nosotros vamos a iniciar con la detección del dispositivo. Y, entonces, para que nosotros podamos escanear la red, vamos a realizar lo siguiente. Tenemos una herramienta que nos permite hacer un escaneo particular o general de todas las unidades que pueden estar operando al mismo tiempo. Entonces, esta es una herramienta que nos facilita o nos permite disminuir los tiempos muertos. Entonces, por ejemplo, si yo doy clic en cada uno de ellos, desactivo cada una de las características. Entonces, la primera opción nos delimita qué tipo de dispositivos vamos a conectar. En este caso es la serie A y C. Voy a dar de alta la serie A y C. Voy a seleccionar el puerto. El puerto lo detecta automáticamente. Me dice que se instaló en el puerto número 6. Y, en este caso, le voy a pedir que escanee todos los elementos o las diferentes velocidades. En respuesta a la anterior pregunta que me hicieron de qué velocidades podemos tener hasta 115,200 bits por segundo. Es la velocidad máxima. Entonces, vamos a hacer un escaneo de todas las series A y C en el puerto número 6 con las diferentes velocidades. Desde 9,600 hasta 115,200. Y ahora, seguido de esto, tenemos el escaneo de el nodo. Entonces, esta es la dirección Modbus que tiene el equipo de fábrica. Viene con una dirección Modbus número 1. Entonces, vamos a ejecutar el escaneo. ¿Sí? No. No.